Durante más de 40 años te hemos acompañado, en cada jornada, de sol a sol. Por eso te decimos, adelante, cultivemos tus sueños. Protecno, presenta... ¡Vea! ¡Vea qué hermoso! ¡Es un momento encantador! En un abrir y cerrar de ojos, este cascarón se quebrará por completo. ¡Interesante, verdad! Nació un pollito más. De inmediato es tratado con atención. Es parte del trabajo que a diario se realiza en este lugar. Es un centro de reproducción de aves de corral ubicado en San Miguel. En realidad aquí nos encargamos de la incubación de los huevos en las incubadoras que ven acá, para luego ver el nacimiento. Aquí nacen en un mes aproximadamente mil pollos. Estas personas se encargan de cuidarlos hasta que estén listos para ser distribuidos en diferentes puntos del municipio, bajo el programa San Miguel Productivo. Todo es parte de una iniciativa agrícola impulsada por la municipalidad, que busca empoderar a miles de familias ante la emergencia por el coronavirus. Bueno, en primer lugar nosotros queremos que toda la gente de San Miguel se vuelva productiva. Vamos a ser el primer municipio del país que la gente dentro de su casa va a producir la canasta básica. Bajo un censo para beneficiar a personas de escasos recursos, la comuna migueleña entrega 15 aves a cada familia para que puedan crear granjas. Uno de los beneficiados es Gregorio, un hombre que le sacó provecho a la iniciativa. Varias semanas han pasado desde que recibió el beneficio. Ahora es todo un comerciante. A diario vende huevos, negocio que le permite salir adelante. Y ahora pues yo me siento agradecido porque ese es mi pasar. Ahí me distraigo, los deseos que siento de trabajar, pues ahí me siento satisfecho. Pero mientras unos cuidan sus pequeñas granjas, otros sudan cultivando bajo los fuertes rayos del sol en diversas comunidades rurales y urbanas de esta ciudad. El programa municipal también ha permitido que hombres y mujeres de toda edad se conviertan en productores de hortalizas. Me siento bien satisfecho y contento de saber que nosotros tenemos la oportunidad de salir adelante. Al inicio, muchos no lo creían posible. Aún así, se decidió trabajar en una serie de iniciativas agrícolas y no fue en vano. Los resultados por el momento son más que positivos. Basta ver para creer. En estas comunidades, la pandemia sirvió para que comunidades enteras se prepararan, pensando en el autoabastecimiento de alimentos. Gracias al apoyo de autoridades locales, ahora dicen, misión cumplida. Imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Hado. Durante más de 40 años te hemos acompañado, en cada jornada, de sol a sol. Por eso te decimos, adelante, cultivemos tus sueños. Protecno presentó